El Pato, el Centro Paralímpico Nacional, construido en la pasada administración, quedará abandonado otro año más. Ni el Estado ni el municipio presentaron un proyecto específico para esta infraestructura para el 2015. La denuncia la realiza el diputado federal perista Alejandro Rangel Segovia, quien asegura que no hay voluntad política para que este edificio tenga algún tipo de utilización. Se invirtieron en su construcción 306 millones de pesos y está deteriorándose a ojos vistas. No tiene mantenimiento y no tiene uso. Esto pese a que el gobernador Miguel Márquez afirmara que el gobierno del Estado podría hacerse cargo si la federación les ayudaba con algunos recursos. Rangel Segovia dijo que esa fue una fórmula de salida que encontraron en mesas de trabajo llevadas para el efecto. Se habló de entregar el Centro Paralímpico a una institución educativa. No obstante, la definición fue que hubiera una concurrencia entre el Estado y la federación, pero al final de cuentas nadie impulsó esta salida. No hay hasta el momento una visión clara de qué va a pasar con este Centro Paralímpico, construido pues para no ser usado y para deteriorarse. Esto dijo el diputado federal Alejandro Rangel. Porque tendría que haber sido solicitud del gobierno del Estado en el paquete que le presenta la federación y para que así fuera tendría que venir el interés del municipio. Ni uno de los dos fue presentado para este año. Y es extraño, porque sí lo habían presentado como interés del 2013 para el 2014 y no procedió la entrega de esos 30 y algo de millones que falta para concluir el centro porque tenían faltantes de comprobación. Se les dio un tiempo determinado, ahí intervino para eso, y se cumplió el tiempo y no entregaron. Entonces después sí se dio la comprobación total, según me dijeron allá en la CONADE, y esperábamos que precisamente se presentara la solicitud del recurso en este año para el próximo. Pero me parece que ya se derrotaron y dijeron, pues que se quede, pues que se quede.